¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos un día más al canal y vamos a ver qué tal se ha movido bitcoin en principio bueno a desearos a todos un buen fin de semana espero que bueno en los lugares en los que el bicho está haciendo todavía estragos que tengáis mucho cuidado que vigiles a la gente que no vale la pena una fiesta por las cosas que pasan así que bueno dicho esto como entiendo que todos sois muy conscientes y os cuidáis bien eso espero vamos a ver que bitcoin está a punto de tocar el cielo tocar el cielo significaba para mí llegar a esta resistencia vamos a ver qué tal no es una resistencia importante de ahí hasta bueno puede llegar hasta los 12.300 y pico pero está muy muy fuerte y ahí vino voy a pasar una cosa importante vale vimos que estos cuatro días del máximo menos y ha ido bajando poco a poco el volumen a ver es algo normal en estas en estos gráficos vale siempre y cuando luego lo vuelva a recuperar como ha pasado hoy voy a recuperar volumen ha subido a hace dos días con lo cual muy bien muy bien el movimiento sigue siendo muy muy fuerte está imparable así que vamos a ver hasta dónde nos dejan también que sepáis que ha habido bueno bastantes movimientos de ballenas que están empezando a enviar bitcoin a los exchange y bueno o sea que están sacando los wallets fríos con lo cual pues nos puede dar un toque de atención en base a este movimiento o en base quizás a este no sabemos en qué momento lo van a hacer lo mismo llega y no le está por hacer un catapulón hasta que lleguemos aquí vamos a ver para mí yo sigo insistiendo lo ideal es que una vez que toquemos aquí que ya estamos casi 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 esta zona nos vengamos a apoyar pero si no nos apoyamos que hagamos una una banderita que no pasemos para que pudiera ser bueno pues eso que no pasemos de los 10 mil 700 mil 800 más o menos vale que esta banderita que de momento es totalmente de toros digamos la forma que tiene es cojonuda muy muy bien de verdad espectacular porque si me indican hay ciertas cosas que me empiezan a indicar que puede ser el inicio de un bull run equivalente al del 17 vale que venga a apoyarse estas zonas no es nada malo al revés sería muy muy bueno cuidado porque cogería una brutalidad de volumen en estas zonas eso es lo que yo creo que no creo que ahora vayan a abandonar el mercado así como así pero bueno otra vez no lo hemos querido y ha pasado pero bueno dicho esto ha habido algunas altcoins bueno vamos a seguir con bitcoin porque algo que quería quería ver aparte del tema del volumen vemos que ese volumen como ha subido es muy interesante el dibujo que está haciendo aquí vale hace que no hace ese dibujo la última vez que lo hizo os voy a enseñar cuándo fue vale bueno fijaros en la forma es una bajada usual y otra y otro cuernecito un cuernetito con el cito aquí quiero que veáis cuando fue la última vez que hizo eso y fue aquí de una subida una bajada de otro cuernetito es decir en el inicio de un movimiento que fue brutal al y este movimiento fue tremendo es decir bitcoin tuvo una subida del jaja que bueno me lo está tapando 250 por ciento es decir que si estuviéramos en esta parte del movimiento para decir pues una banderita muy parecida a la que está haciendo ahora llega un punto no corrige no pasa de estas velas que hizo aquí para eso hacen hacen de suelo por así decirlo vuelve otra vez hace otra pasada que veis que este mínimo que hizo aquí no pasa del mínimo que hicieron estas velas y tira otra vez para arriba vuelve a hacer otra zona de consolidación esta vez con esto fue una onda veis estas dos hacen una onda aquí tuvimos otra onda y una aquí tuvimos otra vale entonces imaginaos que estamos en esta zona desde esta zona la subida fue del 165 por ciento si desde la zona en la que estamos ahora vamos a ponerlo aquí desde la zona que estamos ahora hacemos un 165 por ciento pues fijaros estamos todavía en 30 en un 40 estamos vamos vamos a ponerlo a ver si consigo ponerlo aquí vamos a ver desde la zona en la que estamos ahora si hiciéramos un 165 por ciento pues fijaros que estamos ya en 27 28 casi los 30 hoy en cuanto está se me ha vuelto un poquito este me estaba está fastidiando un poquito la gráfica vamos a engañar un poquito la gráfica no me gusta hacer eso pero vamos a hacer los éxitos esto es por hacer los puzzles no 168 hemos dicho no 60 bueno 65 65 65 por ciento 30 mil dólares si hiciera una subida del 165 por ciento si estuviéramos aquí sumándole pues la subida que ya tenemos fijaros hasta dónde podría llegar qué pensáis que haría me gustaría que me lo dejaréis en comentarios qué pensáis que haría si realmente subieron 165 por ciento y se fuera a 30 mil que donde pensáis que se apoyaría después 20.000 sería el soporte 14.000 sería el soporte vamos a hacer ese juego que creo que es bastante interesante vale por un lado bueno vamos a volver a ponerla automático que se nos ha ido un poquito bueno se me ha ido a mí un poquito la la olla con esta cuenta pero pero a ver creo que esto es interesante porque efectivamente estos estas formas vale no las hacía desde 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 aquí pero que estas mismas formas que estamos viendo aquí estamos haciendo ahora se hicieron también aquí fijaros aquí lo tenemos un previo esto es esto fue el halving vale empezó haciendo esto vamos a ver cómo termina esa forma fijaros los bocados que hay aquí tremendos vale luego tuvo su corrección porque claro es que toda esta subida es una barbaridad pero no hacía esas formas desde el inicio de este movimiento y desde el inicio de este movimiento vale y esa es la forma que está ahora tomando ahora vamos a ampliarlo un poquito aquí al abre la al ampliar lo tanto se ve mucho más ancho pero vamos que bueno voy a quitar estas dos rayitas porque como es el canal de cuatro horas ya se lo ha ya se lo hace pillado si lo vemos así vemos perfectamente estas formas que está cogiendo vale y son esas ni más ni menos eso por un lado por otro lado pero bueno que parece que empezamos a recuperar volumen después de la caída que hubo empezamos a subir el volumen hizo una caída y vuelve a tirar o a tener parece otro rastre sí que es cierto vale que este volumen pues si se empieza a corresponder con este volumen nos hace falta ahora mantener en el tiempo ese volumen para que terminemos de hacer esta primera ola que podría ser esta vale entonces bueno vamos a continuar con él el movimiento me sigue gustando igual que antes de que lo comenzase estaba bajando mucho el lumen y no me gustaba ahora puedo decir que me gusta me gusta por la forma en la que lo está haciendo vale porque si si no hacía estas paradas que son tan necesarias pues como pasó por ejemplo aquí vamos a verlo aquí en estos dos movimientos tan fulgurantes y luego al final nos fuimos al carajo porque fueron tan rápidos y tan fulgurantes y tan grandes que no llegaron a ningún lado fijaros la diferencia la diferencia es que esta vela es más grande inclusive que esta que es la más grande vale y fue pues eso pan para hoy y hambre para mañana y esto es lo que yo decía que teníamos que evitar y de momento parece parece que lo estamos evitando todo sea que ahora por hablar haga así pero yo de momento no lo veo primero porque si nos fijamos esto es un dibujo importante que muchas veces también tenemos que ver si tenemos aquí un triángulo veis máximos vamos a ponerlo aquí tenemos aparte de bueno la vela este máximo es que lo coloco mal este viene aquí y este viene aquí porque este fue el máximo tenemos una zona un máximo máximo que cada vez son más pequeñitos una zona horizontal que va haciéndola más débil más débil más débil hasta que la pierde y tira para abajo este es el típico triángulo descendente en el caso que nos ocupa ahora al menos por el momento el triángulo es todo lo contrario si tuviéramos que dibujar un triángulo vale que tendríamos aproximadamente este triángulo vale mínimos ascendentes y una zona que cada vez va rascando más cerca hasta que la rompa y tire hacia arriba vale es una típica banderita de osos de toros perdón y la otra es una típica banderita de osos la forma de estos triángulos es muy importante y en cuatro horas lo podemos ver bastante bastante bien vale dentro de estos mínimos y estos máximos que había marcado estamos ahí que si lo rompemos que no rompemos ya sabemos lo que decía yo en el artículo que espero que hayáis leído de soportes y resistencias atentos al que sale mañana porque es más interesante que se si cabe porque es la guía completa es decir lo que hemos hecho ha sido en este artículo anterior de soportes y resistencias era la base ya damos a una guía completa de soportes y resistencias y además con una estrategia vale sobre soportes y resistencias que vais a entender muy muy bien sobre todo lo que comentábamos en el grupo de discord con el tema de donde pongo donde narices pongo el stop pues yo creo que lo vais a entender muy muy bien bien vamos a ver qué tal se consuma esta zona si lo consuma bien y si no pues bajamos aquí pues no pasa absolutamente nada además siendo ya entrando a fin de semana pues bueno no pasa absolutamente nada vamos a ver cómo hacer a cerrar los los futuros fíjate los que yo decía y bueno hoy es viernes tal a ver qué tal y no no ha sido la verdad es que ha sido muy muy bien han respondido bien evidentemente que al final de la sesión había bajado un poquito en volumen pero estos dos días que decíamos joder hay poquito volumen además de este arrojo pues no muy bien el volumen otra vez saliéndonos de la gráfica por arriba esto es lo esto es lo ideal vamos a ver si se abre gap o no se abre gap ya se recordamos que tenemos este gap aquí abajo vamos a ver si se abre algún gap yo puesto que no que a lo mejor si en el fin de semana hace un poquito así o si se va un poquito para arriba luego ir abajo a recoger ese punto y ya está no creo que salga disparar el fin de semana oye ojalá y les den por saco esta gente pero bueno veremos a ver otra cosa amazon y me gusta mucho amazon igual se está en una zona de consolidación y lo mismo se escapa pero normalmente ya os dije que cada vez que llegaba a estas zonas veis hace este tipo de montañitas vale puede que se apoye una vez en la línea verde vuelve a tirar otra vez igual que hizo aquí pero no solamente igual que hizo aquí es que lo ha hecho varias veces ya no es que yo me lo invente vamos a tirar al gráfico anterior a ver si me deja pues aquí se salió otra vez un apoyo tiró hacia arriba y luego vuelve a caer para que cada vez sea más pequeñito y veis mira aquí tenéis ten apoyo bueno este es diferente pero bueno salió se apoyó salió cuando se volvió voy al intento salir no pudo y se fue abajo aquí tres cuartas de lo mismo veis sale se apoya más o menos en la zona tira y bueno hasta que ya lo vuelve a perder entonces hace cosas geniales avanzan hacen cosas muy buenas a mí me gusta mucho 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 bien en etéreo etéreo bueno etéreo yo creo que nos ha empujado un montón muy muy bien esto o sea bien por etéreo está igual que bitcoin a tope fijaros que está haciendo igual la misma figurita y bueno lo propaje bueno quizás esta subida que ha sido un poquito más no ha habido ese tirón tan fuerte quitando este día que hubo esta subida pero que tampoco es era brutal vale es una subida de 9 entonces bueno está es suficiente vale está bien pero bueno igual pienso que en cualquier momento pues un apoyo a esta zona de los 285 pues sería 290 sería genial vamos a las vamos a las alcoins pues como estoy yo de viernes estoy de viernes total vamos a ver las alcoins porque aquí porque quitando cuatro que más o menos se mantienen bueno link es pues eso que está en su haciendo su banderita tenemos a tita contra el dólar que está en la zona horizontal para mí a ver si se apoyase un poquito más abajo me gustaría para comprar un poquito bueno ya veremos a ver bueno todo esto bien link contra el bitcoin igual no ha llegado a la a esta zona si llega fantástico yo quiero entrar y por cierto avisar por favor porque muchas veces se nos va a la cabeza y no podemos estar al loro de todo monero está intentando renquear y en general poca subida mucha bajada vale mucha corrección ha habido pero si nos fijamos veis que toda la toda la bajada es de 0 1 2 todavía estamos por el 46 y a partir de aquí ya empiezan las bajadas más grandes a partir de un 7 un 8 por ciento pues ya podemos considerar ya bajadas un poquito más grandes vale hasta bueno pues vía hoy que lleva aquí pero bueno es que dijo ayer cebollazo hoy para abajo ya está como loca ya está como loca que más tenemos por aquí es interesante que podamos ver de las que han perdido grandes cosas bueno we power que me gusta bastante después de la subida que tenía corrección aquí y qué pena que no haya podido seguir más quizás corrija un poco más hago un doble suelo aquí y tiro para arriba ya veremos a ver bueno ya sea un doble suelo un triple suelo un cuadruple suelo porque van renqueando fan que yo sé que a alguno le gusta pues está más o menos igual quizás un poquito mejor pero está perdiendo la línea la línea de tendencia digo la está perdiendo porque si tiramos la línea de tendencia veis era ahí este punto este punto este punto aquí más o menos que la perdió un poquito lo ganó y ahora la está perdiendo con lo cual aunque la bajemos hasta esa zona la está perdiendo que más tenemos por aquí así que pudiera ser interesante se mete la caja gente a ver si madre mía aquí sube g a yo a yo no otra vez pum 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 en breve yo creo que puede pegar otro lingotazos si bitcoin se queda estable o baja si no mal asunto igual zona de apoyo puede ser que baje más incluso hasta los 3 17 walton chain y ya veremos a ver después pero depende todo depende de bitcoin veis la bitcoin dependencia lo que tiene bueno cuando están en esta zona muy bien si igual si bitcoin se estabiliza pues puede pegar un lingotazo para arriba pero ahora mismo está todo bastante complicado porque como bitcoin está como esta que está inconmensurable pues es difícil elegir es difícil decir bueno neblio neblio si está para poder hacer alguna cosita por ejemplo a mi parecer yo nunca doy consejos de lo que tiene que hacer nadie pero no tiene mala pinta metal tampoco tiene mala pinta a ver cómo está a ver cómo está one chain bueno one chain depende también mucho de bitcoin de a ver de cómo cómo hacer TNB hizo una muy buena operación fue estuvo bastante bien creo que en cualquier momento igual puede podría venirse aquí a la zona de los 17 pero yo si viene a la zona de 17 es compra incluso incluso 19 este que viene aquí 19 17 es compra segura vaya ya tengo yo hipo power ledger pues tres cuartas de lo mismo ha estado en zona de compra si vuelve a bajar esta zona para mí es zona de compra incluso si baja un poquito más mejor y volver a la carga ZRX ZRX lo que dijimos zona de apoyo para arriba zona de apoyo puede volver a tocarla y yo creo que irá otra vez para arriba como mucho a esta zona de los bueno vamos a decir zona de 31 34 más o menos es buena y ya 28 02 28 00 2800 satosis ya sería excelente Engincoin a ver qué tal está Engincoin igual tres cuartas de lo mismo está para mí está para comprar esperaría y podría esperar un poquito más a lo mejor que baje un poquito más a los 1390 1400 satosis pero por qué no hacer una compra aquí y luego otra aquí a mí me gusta muchas veces ponderar esas cosas cuando voy a largos plazos A1X y nada de historias Zilica Zilica, a ver que tal está, igual La misma zona de compra, además fijaros que tenemos esta línea Marcada Histórica o histérica Que se apoyó, arriba, se apoyó Arriba, se apoyó, arriba, se apoyó Ahora, y estamos en esta zona ¿Vale? Todo esto nos puede indicar Cuando estas altcoins Hacen este retroceso, después de esta gran subida Caen Con un movimiento de Bitcoin importante Cuando llegan a esta zona Nos puede indicar que Bitcoin puede en cualquier momento Parar y hacer su corrección O estabilizarse y ellas volver a arrancar ¿Vale? Porque el mercado funciona así Bitcoin va bien, pasamos a Bitcoin Bitcoin para, vamos a las altcoins que nos dan más beneficio Y esto es una realidad Y voy a ver por casualidad Quiero Desde que se inicie este movimiento en esta zona Vamos a ver Que nos dice FIBO, hasta ese máximo que hizo 61.8 O sea, clavadito A Bitcoin le gusta normalmente este 61.8 Y la zona intermedia entre el 61.8 Y el 78.6 Así que Es que está bastante clavadito A mi modo de ver Cardano contra Bitcoin A ver si me lo carga Pues bien Cardano bien Puede, yo creo que Línea de 50 Inclusive esta zona Pero No sé Yo creo que quizás aquí Línea de 50 1.080 1.080 No sé dónde está Si no Pues otra vez A recortar A ver si puede Bet Bet Igual Clavadito Fijaros que tiramos esta línea Más o menos La ha perdido Está intentando apoyarse Entonces Está en zona de soporte ¿Veis? Pero Pero Dicho esto Puede perfectamente Venirse A los 110 ¿Vale? Más o menos hasta esta zona Donde se soportó aquí 103 110 Depende Depende de cómo haga El momento Es que depende de Bitcoin Stellar contra Bitcoin Igual ha vuelto a esta zona Así un poquito Chunguilla De la que tenía que salir A ver si es capaz de volverlo a hacer Y venirse hasta aquí arriba Fijaros cómo se apoyó aquí Se apoyó aquí Se apoyó aquí Y ahora está en esta zona Si no la pierde y se va más abajo Se puede venir otra vez a mínimos 668 Y si no la pierde y rebota Porque Bitcoin O baje O se estabilice mucho Pues quizás haga Haga algo bonito Eh Pop Pop Lisk Quédale seca ¿Qué tenemos? Bueno Esto está 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 Que en cualquier momento Pues igual Puede Puede salirse En torno a mil ¿Veis estos dos puntos? Este y este En torno a esta zona Es muy buena zona de compra Y yo creo que sí Que puede caer esa zona otra vez Eh Y poco más En el momento que caiga esa zona Pues quizás sea Sea un buen momento de compra Zcoin Ahí está Todavía le queda un poquito ICX ICX pues tres cuerdas de lo mismo Si llega a esta línea Que teníamos marcada Bien Será para comprar Quizás salga aquí un doble suelo Y pueda Y pueda arrancar en la zona de 3084 aproximadamente ¿Vale? Si tenéis el dibujo Eh Más o menos Esta es una zona de compra Y esta sería otra Clarísima EOS Es que está sufriendo EOS Madre mía Parecía que iba a arrancar Cuando otra vez esta línea de tendencia Pero Fijaros que Estamos en la misma zona de precios De aquí a aquí Y tenemos Es que no No sé No sé Hasta que no pase la línea de 100 Eh No Yo no haría nada Nemshem Sufriendo Bastante 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 Kutum 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 Me gusta Kutum Es un proyecto que me gusta Pero A ver si consiguen sacarlo adelante Eh Puede Desde esta zona Igual que todas Si Bitcoin va bien Podría Podría tirar arriba Porque Tenemos aquí Fijaros esta zona de aquí Que ha sido Soporte Y ha sido resistencia Ahora está soportando ahí Eh Pues bueno Vamos a ver si es capaz de mantenerlo Es zona Lo que digo siempre Esto Realmente Podría ser Un rectángulo Tal que así Vale Más o menos A ver Vamos a dejarlo dibujado A ver que tal Ya tenemos la línea horizontal A ver que A ver que tal A ver si es capaz de rebotar O lo pierde Y se nos viene a la línea de 100 Eh Pau 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 Que más tenemos por aquí A ver Uy Tron Madre mía Tron Madre mía Tron A ver si algún día arranca Tron Porque A ver si hace aquí un doble suelo En esta zona A 155 O 157 Porque se ha venido a apoyar aquí Justo 166 Y es que esto Si os fijáis Desde aquí A ver Esto es Soporte 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 Zona de resistencia La rompió Ahora se vuelve a soportar A ver si lo aguanta A ver si lo aguanta Y no se viene también más abajo Pero igual Otro que depende de De Bitcoin Litecoin contra el Bitcoin Pues bueno Ahí está un poquito Litecoin No va mal Y también contra el dólar Va bastante bien Básica Tension Token Está en zona de soporte Es una zona muy buena Bastante buena Vale Con lo cual Puede bajar un pelín más Todavía Pero Para mí es una zona De compra Es zona de compra Uf Neo Madre mía Neo Esto era uno de los grandes proyectos Chinos No sé qué No sé cuántos Y madre mía Yo no quiero ni pensar De cuándo compré por aquí No lo voy a pensar Mejor no lo pienso Bueno Tita contra el BTC Fijaros que tenemos aquí Dibujada la zona De 61.8 78.6 Que le gusta tanto a Madre mía Link Sigue Sigue Inconmensurable Sigue tremendamente fuerte Le marcamos esta zona Y es posible que llegue a ella Vale De momento Fijaros que teníamos Esta zona Aquí va cayendo 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 La rompió hacia arriba Ahora se está apoyando en ella Vamos a estirarlo Vale Para ver Si este apoyo es bueno Y vuelve a rebotar O Al final lo pierde Y se nos viene A la zona Que ahora mismo Vamos a ponerlo en verde Porque esto no es una resistencia Esto ya es un soporte Y además Un soporte Que puede ser Muy muy bueno Porque aunque Nos fuéramos a una gran sobrecompra Estaríamos en este soporte Ya tenemos la línea de 100 aquí Fijaros Es que es tremenda Es que O sea Es brutal Lo de Link Es brutal Y No tiene pinta De que reparar Bueno Ripple No lo vamos ni a ver Porque es que no vale Ni la pena Ver esa basura Link contra el Titer O contra el dólar Muy bien Tres cuartos de lo mismo O sea Fantástico Ya poca leche Ya no vemos nada más Pues chicos Chicas Esto es todo Dejadme algún comentario Si queréis que analicemos Alguna en especial Cualquier día Yo veo todos los comentarios Vale Entonces si me lo ponéis Yo encantado de la vida Os hago el análisis de eso Si os ha gustado Darme un like Suscribiros Porque de verdad Lo que dije ayer Es que es gratis suscribirse Es que parece que Que os da Enquina No pasa nada Poner vuestras suscripciones En oculto Si queréis Que es muy fácil Lo tenéis ahí en Youtube Pero suscribiros al canal Anda Parece que os da miedo Darle al botón Suscribe 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 No pasa nada Dame un like Ah Y el troll que tengo por ahí Que siempre me da el dislike Coño Dime por qué no te gusta Tú dímelo Que yo Encanto de la vida Si tengo que cambiar algo Lo cambio Si puedo mejorar Yo todas las críticas Las acepto Igual Mira A mí me han dicho Tienes una falta de ortografía Aquí Que has escrito mal En un artículo de la web Que por cierto Visitarla Porque hay cosas que valen la pena Y no es porque las haya hecho yo Os lo digo de verdad Es que valen la pena Pues yo Yo encantaba una crítica Joder Pues genial Me he equivocado Pues lo corrijo Y así es más agradable De la lectura de todos Porque a mí me fastidia La falta de ortografía Pues me he equivocado En vez de poner una He puesto una Pues ahora Yo lo cambiaré Lo editaré mañana Que ahora me voy a ir a la cama A descansar Porque estoy cansadito Imagino que todo igual que vosotros Así que Lo que digo siempre Muchas gracias Gracias por aguantarme Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Gracias por ver el video